Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mario Pérez Montoro. Soy el profesor que os va a acompañar en esta unidad, la 7.2, dedicada a los elementos estatísticos para la gestión del conocimiento. En esta unidad vamos a intentar cubrir tres objetivos. En primer lugar, arrojar un poco de luz sobre el concepto de gestión del conocimiento. Es un concepto muy oscuro, tratado desde diferentes ángulos. Intentaremos aclarar el concepto. En segundo lugar, abordaremos las metodologías que hay que implementar, las acciones que hay que implementar para desarrollar un programa de gestión del conocimiento en el contexto de una organización. Y por último, de forma transversal, mostraremos cómo todo programa de gestión del conocimiento tiene una importante dimensión en cuenta. Espero que sea de vuestro grado y podamos aportar interesantes ideas. Un saludo. Un saludo.